Buenas tardes, no es que le vi ahí, ni usted, y dije vamos a mirar, a ver, si le escuchamos, oiga perfectamente aquí, grabando otro video. Aquí, buenas tardes, Alexis, haciendo un poco de radio, y bueno acá, México, como dice Mister Emi, tapos en mordor, pero desde julio solo llovió cuatro veces, o sea, hace calor, adelante, EA9 ABC, EC1, CZL. Venga, ok, Mister Andy, copiado perfectamente, perfectamente por aquí, por el norte de África, pues como siempre, como una bomba, 5-9 más 10 para usted, y bueno, pues ese mordor que tenéis, yo creo que lo estaréis disfrutando, lo estaréis disfrutando este verano, porque 29 grados tengo ahora mismo, 29 grados, y tengo el aire acondicionado en casa, y 26, 25 y medio dentro de casa, que ya, que ya 25 y medio en el salón, lo que pasa es que tengo el aire acondicionado en el salón, y bueno, mientras que llegue aquí al cuarto de radio, pues más buenas tardes, dando un poquito. Así que nada, bueno, intentando hacer un poquito de radio, porque la verdad es que cuando, cuando me puse, estaba una propagación muy buena para mí, y ahora pues parece que se ha cortado, se ha cortado, porque las energías se aumentan muy fuertes, y toda la parte de Europa pues me está entrando más, más flojito, a vosotros pues será diferente, vosotros en Europa aumenta la fuerte pues, es lo mismo, porque yo creo que más o menos está la propagación a unos mil kilómetros, a unos mil kilómetros de distancia, me está entrando a mí, la verdad, se ve muy, muy bien. Pues me alegro mucho de escucharle, Mr. André, y a ver si el cambio es para usted, está por aquí Jesús también, y con a uno más de kilos, por si se quería hacer presente. Vale, no sé si te escuché, te escucharé yo a Jesús, no sé en qué ciudad se encuentra. Bueno, acabo de hacer un video, y te salgo ahí desnudo, eh, un video porno, ya lo veremos luego, pero nada, solo saludar, y me dejo que será haciendo radio. Un saludo a Jesús, si me escucha, soy Eko, Charlie número uno, Charlie Zmurima, en Qigong, cambio. Jesús, no sé si copiarás a Andy, está en ninguno, está en Qigong, justo al norte, pero tengo a cero grados para mí. Pues no, no os escucháis, no os escucháis. Pues bueno, Andy, yo ya, yo ya voy a dejar de hacer llamadas, porque he estado yo aquí un ratito llamando, y bueno, los últimos comunicados que he hecho, las señales han sido muy, muy flojitas, y si hay tantísima gente llamando, porque tú sabes, esto de A9, te están llamando un montón de gente a la vez, y claro, cuando se las señales están flojas, es complicado, es complicado sacar los indicativos, porque tienes 10 personas, 15 personas llamándote a la vez, y es complicado poder sacar los indicativos. Pocas radio, pocas radios hacen estos chapales, Andy, eh. Pocas radio, espera, espera que te voy a poner aquí, para que te oigan. A ver, vamos a despedirnos y que te oigan, porque es una vergüenza, todo el mundo en digitales, es una vergüenza. A ver, de A9 a veces adelante, voy a poner el micro de dos metros. A ver, muy buenas tardes a todos los chavales, a ver si hacemos un poquito de radio, por favor. Y nos dejamos de tantos digitales, tanto FT8, y tanto DMR, y tanto Niño Muerto. A ver, radio, señores. Viva Franco, viva el rey, y viva el orden y la ley. Y viva la URF. Y viva la URF. Alexis, ahí está. Venga, buen abrazo. Según no me te escucho, más de uno. Y si no, lo pondré yo por la noche. Está grabado. 73, E-A9-BC, EC1-CZR. Venga, Andy, un abrazo muy fuerte, nos escuchamos luego. A ver, adelante, una estación que había por ahí, adelante.